Vale Espera aí Ah 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 Que luz tan brillante No puede estar aquí por casualidad Me pica El ojo Vale Ah 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 ¿Dónde está? ¿Qué? Solo el verdadero sabio. Es el que sabe, que no sabe nada. Un buen amigo me lo dijo una vez. Imposible. ¿Cassandra? Sí. Antes me llamaban portadora del águila, pero Icaro ya no está. He estado buscando. Pero no puede ser. Esto es... En realidad no me buscabas a mí, ¿verdad? ¡El artefacto Isu funciona! ¡La vara de Hermes Trimegisto! Seguro que tienes muchas preguntas, Leila. ¿Sabes mi nombre? Quizá me lo dijeron los dioses. Quizá te vi en el futuro. Quizá el chisme en tu oreja está muy alto. Perdón. He venido aquí con un propósito. Encontrarte. Y poner fin a lo que comencé hace muchos siglos. Tengo tu lanza. ¿Quieres que te la devuelva? Oh, no. Puedes quedártela. Está rota. Pero... Tú la usaste rota. Y era muy poderosa. La usé para derrotar enemigos que Heródoto no podría haber descrito. Pero a todo le llega su fin. Se la dejé cuando se agotó su poder... ...para que se acordase de mí. Tengo... Tengo tanto que contarte. Esa vara es importantísima. Te ha mantenido con vida. ¿Cómo? Pregunta a un seguidor de Hipócrates. Creo que aún quedan. La vara tenía un propósito. Mis amigos y yo no queremos que caiga en manos de la Orden de los Templarios. Escúchame. Orden. Caos. Si solo triunfa uno de los dos, el mundo se acabará. Traté de poner fin al caos y solo conseguí llevarnos a la ruina. Yo trabajaba para la Orden. Ahora, para la libertad. El caos. Pitágoras tenía razón. Eres la clave de la profecía. Tú restaurarás el equilibrio, Leila. He peleado en demasiadas guerras. He visto morir a demasiada gente. He caminado de un confín a otro de la Tierra. Esto... te pertenece ahora a ti. Prometeme una cosa. Lo que sea. Cuando acabes... Destrúyela. Destrúyelo todo. Destrúyela. Madre de tu... Destrúyela. Estrúyela. 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 Muchos se preguntarán... ¿De dónde carajos consiguió el traje? Yo diré... ¿Anudé? Hay tantas cosas de la historia que no he visto. Debería volver al Animus y visitar a Cassandra una vez más. ¿Qué hacéis los dos aquí? Ya nos conoces. Siempre siguiéndote. El viejo Heródoto se moría por verte. Te lo dije, Barnabás. Tera esconde un secreto. Uno que nadie puede desentrañar. Sí. ¿Un mundo perdido? Es muy posible. La Atlántida quizás exista. A mí me suena a Monsergas. A mí me suena a Monsergas, pero insiste en ello. Y tiene razón. La Atlántida existe. Increíble. ¿Es cierto? Es increíble. Cuéntamelo todo. Mi madre me envió aquí a conocer a mi padre. ¿Sabes, Pitágoras? Es él. ¿Tu padre vivía en un volcán? ¿Pitágoras? ¡Inconcebible! Eso lo haría inmortal. Tenía un bastón que perteneció a la antigua civilización. Lo ha mantenido vivo todo este tiempo. Tiene sentido. Por supuesto. ¿Dónde está? Invítalo. Es tu padre, al fin y al cabo. Era muy cabezón. No quería compartir con nadie lo que sabía de la Atlántida. Cabezonería. Creo que es común en la familia. Quierdete, hijo de puta. Que lamenta tu pérdida. No pasa nada. Pero no podéis contar nada de esto. Queda entre nosotros. Te doy mi palabra. Pero el mundo debe saberlo. Contaríamos el relato más asombroso de la época. Heródoto. Heródoto. Entendido, pues. Hizo lo suyo ya, suficiente. Como siempre. Hemos aprendido mucho. ¿No es así? ¿Sabelo todo? Habla por ti. Yo sigo tras la verdad. Los dioses saben que no todos los mitos son ciertos. Vienen de los propios dioses, que son las fuentes más fiables que tenemos. Los dos habéis sido de gran ayuda. No importa quién tenga la razón. Como ya sabes. Como semidiosa portadora del águila. Igual también es inmortal. Pues claro. Una cosa sí sé con certeza. Esta ha sido una odisea que no olvidaré. Todavía hay juego. No te rayes. Todavía hay juego. Todavía hay juego. Hay mucho que hacer. Y muchas preguntas en el horizonte. Todavía hay juego, pero... Ya nos hemos quitado esto de encima. ¡Vamos! Pero si después de esto, todavía quedan los DLCs. ¡Hija mía! ¡No te preocupes! ¡Que todavía queda mucho juego! ¡Si no llevamos ni 100 horas! ¡No llevamos ni 100 horas! Y la primera partida que hice yo fueron 160-170. En plan, al 100% digo. ¡No llevamos! ¡No llevamos 10 horas! ¡Gracias! ¡Io que te mettem! ¡Doctor! ¡No llevamos 10 horas! Pregunta a usted Escuchame, en el juego Literalmente Sin decírtelo Pero tan dicho Que se ha creado Tremendo harem De personalidades Famosas a lo largo de la historia Y lo que más te preocupa Es que se haya follado un muerto O sea Hemos ido donde la pirata Que la pirata Por lo que se vio Estaba encoñada Hemos estado en Naxos No, hemos estado con las heteras Que, spoiler Eh, putas Gourmet Hemos estado Con Ahora la gente saltando Que flipa En plan ¿Cómo pudo decir eso? Eh, hemos estado en Naxos Donde 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 Regía Y tenía Un encoñamiento Con otra tía Yo creo Yo creo Que lo de menos Es una aventura Con Pitágoras Ahora vuelvo Pero yo creo Yo creo Que lo de menos No, no Que lo de menos Vale Era para pillar sabiduría Exacto ¿Ves? La madre, la madre sabe, sabe cosas No sé si la información que quería exactamente Pero sabe cosas No sé si la información es 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 A ver, me pone que esto es amarillo Pero porque hay tiburones abajo, ¿sabes? O sea, a ver, quiero decir un poco de respeto, ¿sabes? También tengo que decir, vamos a llegar al final del juego Vamos a llegar No sé si la información es No sé si la información es Mirad, ¿sabes? No sé si la información es Sí, me has pillado, ¿sabes? Es cierto, no me escondo Sí Vale Laconia Los dos reyes de Esparta Cassandra Cassandra Cielo, lo hiciste Espero que el mar fuese propicio El único que no desea mi muerte Es Poseidón ¿Fuiste a Tera? ¿Le viste a él? Sí ¿Y qué te dijo? Me dijo de dónde soy Y a dónde debo ir Ya sabes la verdad No soy su hija Solo soy un arma Nada más lejos de la verdad Viniste al mundo por amor Jamás pensé que volveríamos a pisar juntas Suelo espartano No sé bien qué sentir Aquí pasé los mejores días de mi vida También los peores Esparta es nuestro hogar Pero para encontrar paz Habrá que deponer al títere en el trono ¿Qué fue de nuestra vieja casa? Nicolau se quedó tras mi huida Ahora que no Está A saber Vamos a averiguarlo Claro Pero antes Quiero enseñarte algo Joder, qué prisa Madre Mater Eh Mam Mam ¿Rogador? Puta robo Hola Hola Vamos 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 ¡Va a ver tu top! ¡Por favor! ¡No corras tanto! Vale Vale Aquí entrenamos con lanza por primera vez Dudar solo te empuja a la tumba ¿Te acuerdas? Ya habría muerto si no... No te dormías sin la lanza entre los brazos Decías que era para vencer a los monstruos del sueño ¿Cómo iba a enfrentar mi acerbero? ¡Van a hacer trizas a esos chicos! ¡Vamos a ayudar! ¡Casandra, espera! ¡No debes interferir! ¡Esto es zona de entrenamiento espartano! Espero que tengas razón La gogué transforma al niño en hombre Interferir los debilitaría y con ellos a Esparta De poco servirán a Esparta si mueren No servirán de mucho si no pueden matar a un lobo Ven Haremos caso a Amater ¡Ese entrenamiento es inhumano! ¡Normal! Eso es que funciona Los mejores de esos chicos se convertirán en la cristella Pacificadores diurnos y acechadores nocturnos ¿Afechadores nocturnos? Esparta nunca cambia por una razón Tiene sus normas y son estrictas ¡Esparta! ¡En marcha! ¡Eso pueblo es Silota! Campesinos esclavizados que trabajan los campos y las negras ¿Esclavos? ¿Y no se rebelan? ¡Vamos! Los campos de Esparta los alimentan Y sus guerreros los protegen Primero de los Cerses, ahora de los Ateneenses Cuando olvidan su lugar La Kripteya tiene la misión de guardarla Ya veo La mayoría sacrifica todo a cambio de comida La mayoría, pero no todos Vale Por favor Ah, bueno, vale Bueno, a ver En mejores condiciones he estado, desde luego Solo aquí Me llegué a sentir a salvo En cuanto tuviste edad de usar una lanza Entrenabas en el patio día y noche Nicolaos fue un profesor exigente No mostraba su orgullo Pero de noche decía Va a ser la gloria de Esparta Es por lo que seguimos vivos Por más que le odie por lo que hizo Sin su entrenamiento no habría llegado a ser quien soy Me partió el alma Pero por primera vez en años Aquí a tu lado Creo que podemos arreglarlo Y yo ¿Recuerdas sujetar a tu hermano por vez primera? Me daba miedo hacerle daño Me rodeé de todos los cojines y mantas Aún así Lo sujetabas tan fuerte Que creía que lo ibas a asfixiar Resultó ser bastante fuerte Los dioses confunden mis ojos Un placer verte, Brásidas Ha pasado tiempo desde que te rescaté de ese incendio en Corinto Yo no lo recuerdo así Te veo bien, Brásidas Así que era cierto Estás viva Muchos que dimos por muertos aún respiran Cuando oí que volvíais a casa Estamos en Esparta, pero no en nuestro hogar Queremos nuestra casa, Brásidas Esparta confiscó vuestra finca al desaparecer, Nicolaos Esperan que la reclame su hijo adoptivo Pero no ha vuelto de la guerra ¿Estentor? Se lo hubiese matado en la playa ¿Qué hay que hacer para recuperarla? Negociar la ciudadanía espartana con los reyes No va a ser fácil ¿Por qué no? Yo estoy encantado de veros Los reyes no creo Sobre todo Arquídamo Tu huida de Esparta fue algo... Tosca Es verdad, le rompí la nariz ¿Qué? ¿Cómo? El caso es que no lo ha olvidado Pero sé cómo hacer que te perdone Cuenta Los silotas han recibido armas de espartanos Busca a los traidores Y ganarás su gracia ¿Por qué ayudaría un espartano a los silotas? Hay muchos más silotas que espartanos Son granjeros sirvientes y aprendices sin líder, claro Si alguien los unifica, arma y entrena Serán una amenaza para Esparta ¿Pero no los estaban armando unos espartanos? Razón de más para actuar rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!